En Uruguay a ustedes los niños le dicen botija, ¿no? Sí, botija, sí. Está lindo que vengan acá y lo que es una primera, lo que es Estadio de Alianza, es lindo compartir con ellos. ¿Alguna vivencia de niños que te venga a la mente en esta ocasión de verte rodeados de docenas de niños de Alianza Lima, de su academia de Alianza Lima, habiste callado? Sí, ir a, cuando era chico ir a Alesteo a ver a Peñarol y pedirle autógrafo a los jugadores de Peñarol. Torra, ¿qué comentario te merece la presencia de los niños a tu lado? Contento porque uno también fue chiquirín, chiquirín, chico y también le gustaba que los jugadores de primera puedan firmar autógrafo y eso. La verdad que a nosotros no es nada, al contrario, con gusto lo hacemos. ¿Alguna anécdota con Torra, cuando eras botija, cuando eras niño en Uruguay, con algún jugador, con algún equipo uruguayo? Sí, tengo una con Diego Perrone que cuando era guacho yo alcanzaba la pelota en Danubio, era alcanzar pelota y después a los años me tocó jugar con él, tenerlo, jugar con él y también ver un video junto de que ese, hace un gol era un clásico rival y yo estaba atrás y festejamos el gol, o sea, hace el gol y yo festejando atrás de esa pelota, la verdad que fue muy bueno, yo era ahí, era chico como ellos y la verdad que uno también soñó con jugar en primera y lo logró y bueno, la verdad que quedó una anécdota linda con un jugador que es el oleador histórico Danubio, la verdad que muy contento por eso. Finalmente, con Torra, los niños son el futuro del Perú, ellos son hinchas de Alianza Lima y lógicamente es el futuro de Alianza Lima, el hinchas de Alianza Lima, que concepto puede dar en referencia a esta frase, somos el futuro de Alianza Lima, el equipo más querido del Perú. Sí, obvio que son el futuro de Alianza y como decís vos, de Perú, bueno, que traten de copiar un poco también de los grandes, de los referentes que hay acá en el club como Sol, Colo, varios jugadores que son muy referentes y que también ellos sueñan con llegar a primera y tener una oportunidad y bueno, que sigan ese camino y con mucho sacrificio y esfuerzo que todo llega.